como están espero que estén bastante bien y hoy les vengo trayendo un inquieto para micrón y antes de todo chicos les quiero comentar de que en la descripción tendrán el link de descarga de este mapa para que se lo descarguen y lo puedan jugar la verdad está súper súper padre y por hecho que este mapa se llama planeta tierra y básicamente es un planeta se puede seguir redondo en micrón la verdad es súper padre o sea es un mundo común no tan común y corriente con los demás como pueden ver está bastante genial y les quiero comentar de que pues básicamente en este planeta pues básicamente hay una grande pues básicamente está bastante padre para hacer una serie de supervivencia ya que tiene diferentes retos en la casa y todo eso y la verdad está bastante genial debido a que pues en este mapa ha incorporado los materiales necesarios para que tú puedas lo que diciendo va a ser de tus armaduras tiene está súper bien elaborado y como les digo la verdad está súper genial y pues más que todo chicos en la parte o en el post del creador que ya saben que siempre pues dejó el link de descarga para que se lo descarguen por allá chicos pues básicamente dice que va a empezar a cabo en una superficie del planeta que incluye sólo una casa pero una gran cantidad de árboles y en estas áreas se puede explorar tanto la superficie como el núcleo del planeta una vez que es construido una sociedad estable en ese momento de esto es el momento es para el espacio más allá y su uso y te puedes encontrar otros plantos ya hay más planetas aparte de esta vez voy a subir la visibilidad a ver si puedes ver uno según dice que puedes explorar el espacio y va a haber más planetas de estos allá veo algo como pueden ver acá está otro y como les digo o sea está bastante bien por acá tenemos uno como una zona otra casa que está bastante bien y seguramente estas casas pues sean como casa donde te puedes encontrar más cosas a ver vamos a ver por acá chicos y como les digo la verdad está súper padre este mapa la verdad me encantó y pues pueden hacer su supervivencia y aquí la verdad está bastante bien y por acá tenemos cartelitos y yo pienso que esos son pues básicamente animales que sean necesarios para sobrevivir en este mapa y como les digo chicos este mapa está sorprendente la verdad está muy padre una vaca todo lo que hay un caballo como les digo o sea aquí lo importante es básicamente hacer una supervivencia estable y la verdad está bastante padre vamos a venir por acá chicos por acá tenemos la cabeza de steve y vamos a leer los comentarios a ver que tienen creador aquí está en inglés perfecto por acá tenemos aquí está mi casa tenemos aquí una espada y básicamente un frasco de pociones para acá tenemos pues el kit básico y por acá tenemos también vamos a ver curación instantánea filado 2000 o sea tenemos bastantes cosas y como los chicos con esto debemos hacer común pues básicamente un supervivencia y la verdad este mapa en sí está bastante padre para jugar con amigos incluso por un lobby de un servidor está bastante bien y por acá tenemos una mina y como les digo aquí van a encontrar minerales y todo eso y se van para el núcleo pues van a ir encontrando pues básicamente diferentes minerales como puede ser diamanticos y todo así así que verdad chicos espero que pues se diviertan este increíble mapa que la verdad es súper genial y como les digo tiene una pues construcción bastante genial y pues nada espero que les guste la verdad es un mapa único y verdad chicos ya saben que el link de descarga lo tendrán en la descripción vamos a bajar para ver que podemos encontrar por acá y como les digo chicos el mapa está súper grande o sea a parecer parece que parece chiquito ya que te alejas pero en realidad está bastante grande como podemos ver y pues nada chicos espero que les guste la verdad un mapa único y como pueden ver aquí está toda la sombra de la luz aquí es el lado oscuro del planeta y pero chicos espero que les guste vamos a ver por acá a ver me dio curiosidad para ver la casita que está por acá y pero chicos vamos a apoyar este vídeo chicos vamos a tratar de llegar a 1500 likes yo sé si podemos chicos y pero vamos a ver si podemos llegar a esa increíble meta pero por aquí se ponen que debe estar dónde está a ver está por el otro lado se di la vuelta está por este lado está de este lado que vamos a seguir adelante y con el significado sea estamos este padre el mapa para poder básicamente aquí tienes que conseguir un montón de bloques porque estamos en supervivencia de aquí hasta allá o sea también son grandes misiones y pues ya está haciendo otras carteles con las misiones a ver por acá aquí tenemos como un check point perfecto aquí que tenemos tenemos una bola de fuego tenemos una a ver tenemos o aquí tiene una nota y todo eso como le digo se está bastante bien y por aquí espero que les guste este mapa espero que les encante ya saben que link de descarga directo el foro que ahora en la descripción y práctico si encuentro alguna red social de creador la otra vez dejar en la descripción igual pues en su voz ahí te puedes encontrar básicamente cómo contactarte con el creador si es el caso que lo quieres apoyar y práctico espero que les haya encantado este mapa ya saben que linda descarga el sitio yo me despido cuídense mucho los quiero mucho entre 10 y bueno si estás en busca de juegos baratos ya estáis que cedo está estará en la descripción solamente lo que tienes que hacer es exceder al link está en la descripción una vez que excedas busca tu juego preferido aplique el código faz y ahorra muchísimo dinero